Ya estamos en el aire, en este programa es el mismo golpe sol, sol 106.592, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, al aire este programa en el mismo golpe. ¡Suscríbete al canal! Ay, señores, déjenme decirles, yo estaba haciendo un análisis, esta mañana, esta mañana yo estaba haciendo un análisis. ¿Te sacaron un saludo? Y sí, aparte de eso, aparte de eso. A propósito. A propósito, ve, aparte de eso. Y siempre es bueno, ah, lo chequeo. Sí, sí. No. Dímelo a mí. No, dije que no, dije que yo sí, no, yo sí. Tú pones analítica en Google y sale una foto mía. Mira, yo no sé si por bien o por mal, vamos a hacer un análisis, si es por bien o por mal. Yo creo que como está el mundo, por aquello de la violencia y esas cosas, que es innegable porque eso está ahí. Señores, pero quitaron el tirapiedra. Eso sí lo quitaron, oye. Señores, lo quitaron. Oye, yo hice un análisis en el anoche. La pegaste. La pegaste, ¿verdad que sí? Por fin la pegaste. Señores. A unanimidad. Yo no recuerdo un tirapiedra. Oye, mira que yo veo mucho, observo manifestaciones. No hay un tirapiedra. Eso desapareció de la faz de la tierra. Felizmente. Sí. Felizmente. Aunque hay muchas historias, lógicamente, con el tirapiedra. Pero felizmente. ¿Y el agua, qué es lo que tiran entonces? No, es con la mano, con la mano, con la mano. No es con tirapiedra. O sea, el tirapiedra es el de la goma. El tirapiedra. Pero eso no lo han quitado. ¿Cómo que no lo han quitado? El tirapiedra. En los pueblos, en los pueblos, en los pueblos. No, no, no. Dime que mentira. No lo han quitado. No, no, no. No te estoy diciendo. Pero eso, el día pasado. No, no, no. Tirapiedra. En días pasados. Yo me acuerdo que era que uno tiraba piedra y uno tiraba, tú sabes qué también, cácara de China. Sí. Cácara de China. Pero eso era como toda Vichelcha ya, para joder al otro. No, porque eso picaba, porque la piedra. Y tiraba, tú sabes que también. La piedra partía, pero la cácara de China era para darte como si fuera una varita de salva. Sí. Se usaba también la semilla de las habillas. También las habillas de las habillas. Y el piñonate del pino. Exactamente. Una bolita que tenía el pino, que son como con muchas pollitas. Señorías, J.R. que está hablando, que la gente cree que... Tienen como una gripe allí en la Kennedy. No, pero tú miras que la garganta. Pero ve dónde es papito, ve dónde es papito. Papito con un puñón, sí, te cura. Yo me imagino, yo no voy a perder la mañana, el domingo, el domingo, el pavo y eso. Y el hermano también. Eso no me lo pierdo yo. Pero eso, porque realmente... Esa terapia. Él tira piedra, él tira piedra, su originalidad no es para cazar. No. Bueno, sí, para cazar. Bueno, yo lo conozco como para cazar. Sí, para cazar. Pinchas. ¿Eh? Pinchas. ¿Cómo pinchas? ¿Qué es eso? Las pinchas, las pinchitas. ¿Qué es eso, las pinchitas? O los pajaritos, profesor. Los rolones. Las rolitas. Los rolones. Carpinteros. Carpinteros. Sí, sí, sí. Eso no se hace. Pero también aquí, yo no sé. Guineas. Guineas. Sí. Oye, el que le da con un tirapiedra a una guinea. Una guinea. ¿Quién? En los campos, profesor. ¿Dónde ponen el ojo? Ponen la piedra. Exactamente. Pero era con piedra. Pero también aquí, por lo menos en la capital, el tirapiedra se usaba mucho. Entonces era como para agresión. O sea, un tirapiedra. Para partir un vidrio a cualquiera. Ah, pero aquí eran asicarios, ¿no? Pero... ¿Una pedra? Sí, exactamente. Tiraron un pedrecito a un viejo. Papi, pegársela. ¿Una pedra a un viejo así caminando? No, pero una piedrecita, una piedrecita. Oye, yo recuerdo que yo estaba haciendo una buena maldad. Con una resortera, como le llaman. Sí, resortera. Sí, está buena. Resortera ya es... No, no, no. Es aquí arriba y nazco, ¿eh? Yo... Resortera o tirapiedra, tirapiedra. Estoy totalmente seguro que a quien voy a mencionar deja acordarse de eso. Ajá. Yo me trepé ahí en la calle de entrada al Cacique. Sí. Yo me subí ahí en la verja de la bomba, que creo que está ahí todavía. Con un tirapiedra, un amigo mío y yo, un tirapiedra. Y una fundita de garbanzo. Ah, de garbanzo, los garbanzitos también. Y en cierta gente que pasara por el centro de esta cera. Sí, para tirar garbanzitos. Yo le tiraba con la resortera. Sí. Y nosotros estábamos... Títirapiedra es lo que tengo que decir que resortera. Bueno, con el tirapiedra. Entonces, no, mira, nosotros gozando de un mundo, las vendría a buscar. ¿Y quién fue? Es verdad, es verdad. Oye, y de repente nos salió por detrás alguien, nada más y nada menos que con una vela romana encendida y no entró a vela romana. Dios mío. ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién? Ángel Muñique, que vivía ahí en los edificios. En los edificios, Dios mío. Increíble. Sí, buenas Ey, mi hermano, dígame usted Cintanero en tirapiedras No, 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 tú estás relajando Pero es que en la juventud De promoción del 96-95 Eso era lo que nosotros hacíamos Exactamente, y tú mismo Preparabas tu tirapiedra No, porque usted sabe que eso depende del extracto social Que tú vengas Por ejemplo, dígame Si tú eres clase media Muchachito que andabas más o menos aquí Entre los prados Y esta zona, nosotros íbamos a Aro y Pedal Y buscábamos Aro y Pedal Y buscábamos una horquetica Que había para una bicicleta La más chiquita Y hacíamos Y hacíamos entonces con una cinta De tubo Sí, 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 correcto En Aro y Pedal estaba todo ahí Era ahí en la Kennedy, cerca de los prados Y nosotros entonces comprábamos De la belluga, ¿usted sabe cómo era la belluga? ¿La belluga o una? ¿Aerodinámica? Pues belluga, canica, exactamente ¿Aerodinámica? Sí No había un vidrio en la Kennedy que se evaluara Dios mío Pero si ustedes lo hacían, era de maldad De maldad, papá, fuñe Dios mío, increíble Pero si se usaba una goma para eso Se llamaba párate ahí Un párate ahí, era como un caucho Sí, pero se llamaba así, le decían párate ahí Y también se usaba Párate ahí Mucha gomita junta También gomita junta O sea, mucha gomita junta pegada Va a ser el tirapiedra Que el tirapiedra La consistencia del tirapiedra Estaba dependiendo de la longitud De la longitud Por ejemplo, si era corto La fuerza era mayor Sí, porque también dentro de la dinámica del tirapiedra Estaba el que la llegara más lejos, la piedra Había que saber tirar Por eso Va que muere esa penca Va que no Va que sí Va que no Va que sí Va que no Va que sí Va una llaboa Va No, una llaboa Ah, pues estábamos llabó Es más alto La masita Y es que tumbaba mango Tenía que tener la punta de herida De no darle al mango Sino darle a las ramas A las ramas Claro, porque dañe el mango A los buenos Jocheta Hermano Pero después Jocheta Sufrió una actualización La resortera Como dice Otra R Otra R La resortera Privando en fin Coño, pero qué barbaridad ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Entonces dime Empezamos a utilizar Jocheta Esa goma de los sueros Una goma que utilizaban en las clínicas En los hospitales Y nos íbamos a recoger a la basura Esa goma Entonces ahí era que el tirapiedra de verdad Se hacía profesional Cuando eso soltaba Al lavado Tremenda pedrada ¿Y para qué otro lo usaba el tirapiedra? Dime Oh, para matar pajaritos Para los vicios de los vehículos de lejos Toin, sí Toin Claro, para el mar Tirábamos el que la tiraba más lejos Como decía Álvaro Sí, para tirar mar Así como un tirar mar Exactamente Correcto Le tirábamos también a las almendras A las matas Correcto Toin A los mangos Que estaban maduros Mango maduro Y así lo usábamos para varias cosas Muy bien Para tomar limoncillo Para tomar limoncillo Internacional Buenas Sí, buenas De nuevo Hey, New York ¿De dónde? ¿Quién me habla? Hola Rafael Dime mi hermano de New York Oye, habiendo cosas con el tirapiedra Tira piedra Yo había impresión de cómo tiraba la piedra tan duro Tú tenías que ir en el piso de piquete Y cuando saltaba Saltaba como zumbando Espérate No se entendió bien Vamos a ver más claro Si tú querías, por ejemplo Probar la presión Cómo Están duro tirado de piedra Sí Yo tiraba que tenía piedra del piso Para que saltara de piquete Y según el zumbido que hacía Hacía la presión de la piedra Mmm, ya Ok Y la otra cosa Cuando tú tenías lado Venía ahí para darle Que se rompía Y me duele el pecho Yo veía lindo Ay, mi madre de Dios Esa Buena Ochi Santos Ey, dime de ti De aquí de Framish a Massachusetts ¿De dónde? Escúchame Framish a Massachusetts Ey, Massachusetts Dime mi hermano Massachusetts Este está llamando Por una línea normal Dime mi hermano Ok, mira Ochi Santos Lo que dijo el muchacho del suero No era el suero Era la gomita Que te ponen Cuando te van a poner una vacuna Que es una goma elástica Ah, ya entiendo Claro No era el suero La otra es que Antes de eso Se usaba una goma roja Que la vendían En el mercado de vida con suelo Para hacer los tirapiedras Con orqueta de palo La orqueta de palo Exactamente Y yo soy tan febrero Que me compré un tirapiedra profesional La marca si lo quiere lo puede buscar Se llama Diabolo O sea que hay tirapiedras profesionales Diabolo Pero se llama Diabolo Pro Diabolo Pro Ajá Diabolo Si no Diabolo Si no Diabolo Ok Diabolo Una pregunta Y por qué tú lo compraste Tú tienes un tirapiedra ahora mismo Si yo tengo uno en mi casa Pero lo tengo nada más Porque aquí no se puede Tirapiedra en ninguna parte Lo traje tanto domingo Si Yo compré esto por internet Cuando viví tanto domingo Porque Nada Desde chiquito me crié En la cacería Con mi papá Llevamos de casa Con un rifle A matar Exactamente A matar Pero tú lo tienes ya Tú tienes tu tirapiedra ya En Estados Unidos Si yo lo tengo aquí Tú lo puedes tener Eso es legal Porque eso es instrumento de casa Ok Pero vuelvo y te digo Cuando yo lo compré Lo compré por internet Tanto y Santo Domingo Ya Ya entiendo Y cuando lo murió Me mudé para acá Y me vine con mi tirapiedra Ok Una pregunta hermano Pero una pregunta Tú dices que allá No lo puedes usar No No Es que no hay donde usarlo Donde yo tiro una piedra Aquí Oye Oye Que no rompo un vidrio Ya Ya entiendo No tengo No tengo No tengo parque Donde sale Ok Y te ha gustado Yo voy Yo voy de camping Por ejemplo Todos los años Que a uno a monte Una cosa Pero siempre hay gente alrededor No me atrevo a tirar una piedra Cuando viene a ver Una persona Ya entiendo Hermano una pregunta Cuando usted estaba aquí Usaba su picapiedra Usted lo usaba para qué Para matar pajaritos De cacería Cuando yo era muchacho Yo lo usaba para matar pajaritos De cacería Es decir de cacería Y de hecho Y de hecho Cuando yo estaba Cuando yo estaba Más muchachón En el patio Contigo a mi casa Había muchos ratones Y yo no estaba Para matar ratones Dios mío Eso Tú vas perfeccionando La puntería Con eso Y tú se vuelves un experto Pero oye Señores Pero yo estoy sorprendido Hermano Pero después El pro que compre Realmente no lo usaba Para nada Para nada Para nada Para tirarle algo Porque ya le puedo entender Después que me Me hice adulto Que era un abuso Uno mataba a un pajarito De eso Porque realmente Me refiero De todo eso Que tú sabes Hermano Pero mire Usted me está hablando Y rápidamente Hemos entrado A la página de Amazon Pero es un tirapiedra Pero mira 2.0 Sí Pero mira Tú lo viste Viene con una Hay diferencias Hay diferencias Oye Hay uno que viene Con una antenita Para adelante Y uno abajo Que es como Para hacer contrapeso Pero eso es una chilena Lo mismo Y viene también Con accesorios Como con la goma Más fuerte Para que cuando tú tires Tenga más potencia Pero tú tienes que Tener fuerza Pero eso es una chilena ¿Cuánto cuesta Esto actualmente? No Tú lo puedes En Amazon Eso cuesta Como algunos 20 o 30 dólares Y no creo que Más de ahí Señores Pero yo estoy sorprendido Señores Entren a Amazon Y busquen Y busquen Y busquen Y busquen Realmente El tirapiedra Señores Como he emocionado Dime hermano Cochizando Cochizando Mira Te hablas otra Yo regularmente Llamo Allá Aquí Voy con mi esposo Y mis hijos Que vamos Para un parque Diversión Ahora Y están ellos Con la boca abierta Porque yo 9 Y tiré un último Pedí el día libre Es verdad Es verdad O sea En vez de meterle Fin de semana Pidan permiso Vámonos un miércoles ¿Qué es lo que hay mañana? ¿No hay examen en el colegio? 300 ¿Qué es lo que hay mañana? ¿Qué es lo que hay mañana? Oye Yo no había faltado Aquí los muchacheros Pueden faltar tanto Sí, no, no Ellos no habían faltado No habían faltado Entonces, oye Dime No, oye Acumulando días Yo no me gano 300 En un día de trabajo Oye Sí ¿Qué es tu trabajo, hermano? Yo cuido mi día Pila de días de enfermedad Yo trabajo en un Adult day Es como Un day care Como donde cuidan los niños Pero desde adultos De ancianos Ya entiendo Exactamente Entonces yo soy el manager ¿Un asilo de español? ¿Cómo es? ¿Eh? Un manager No, es que no Es para un asilo Pero para el área que yo trabajo Es para Así mismo Es para un cuidado de adultos Pero ellos se van para su casa Entonces yo trabajo en el área de De los drivers Yo tengo que manillar los drivers Para que Hacen los schedules Para que los recojan Y eso Ya entiendo Ah, ok No, está vivo Pero mira que vivo O sea Volvemos a la casa en la mañana Y en la tarde volvemos Y lo llevamos a la casa Ok, una pregunta Entonces tú saliste O sea, tú vas para el parque ahí Te pasa ya lo que queda del día Te pasa tú de mañana Una noche magnífica Una noche magnífica Los muchachos jugando ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos tiranos ¿Qué ha abierto todo el día? Vamos aprovechando Exactamente Aprovechando lo que está abierto ahora En la noche Para mañana ya no tirase otra vez Exactamente Entonces ya El viernes Todo el mundo normal Ya Todo el mundo normal Para el cuello y toda la vaina Entonces yo tengo un viaje el viernes Yo voy para Nueva York el viernes Para toda la familia Pero por ejemplo Para el hotel Porque es lo que te digo No se la buscan Oye Yo me llevo por ejemplo Mi par de cervecitos Aquí clavados Sí En una neverita En una neverita En lo que los muchachos se están bañando No se va 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 ¡Adiós, mi hermano! ¡Ya me besé! ¡Bueno, chavazo! ¡Adiós, chavazo! ¡Va, bye, Dios mío! ¡Me gusta, el dominicano le busca la vuelta! Sí, porque, óyeme, como se está compartiendo con la familia afuera, el tipo fue... ¡Se está ahorrando 300! Y la mujer, íbamos a dormir toda la vida... Mi amor, pero es juntos que tenemos que dormir, porque yo lo que necesito... Sentí que la familia está unida. ¡Oye, cotor, eso es para uno ahorrarse un par de pesos! ¡Oye, 300 dólares se está ahorrando ahí! ¡Se está ahorrando 300 dólares! ¡Nathalie me dijo a mí cuando llegaba por Portugal! ¡Vamos a estar entrecálico! ¡No son 300 pesos, son 300 dólares! ¿Por qué tú te fuiste de aquí a dónde? ¡A Jamaica! ¡Le hice una hora al avión en Jamaica abajo! ¿Y de Jamaica? ¡Nos fuimos a Bruselas! ¿Y de Bruselas? ¡Nos fuimos a Oporto! ¡Y de ahí 40 minutos en carro! Sí, porque hay un aeropuerto más cerca de la casa, pero se había más caro... ¡Ahora te ahorraste cuánto! ¡Me ahorré 2500 varillas! ¡Ja, ja, ja! ¡2500 dólares! ¡Y de aquí a San Juan Puerto Rico! ¡Ja, ja, ja! Ese es el primer vuelo. San Juan, Miami. Por Fort Lauderdale. Porque por el internacional es más caro. De Fort Lauderdale se va a Boston. ¡El diablo! ¡Ah! De Boston. ¿A dónde? De Boston se va a Philadelphia o Washington, dependiendo. Y después llega a Nueva York. J.M.K. Pero le sale 100 dólares. 100 dólares y llego. El diablo se prepara a la temporada. ¿Qué hora sale el primer vuelo por Puerto Rico? A las 8 de la mañana me fui ahí. Y él está a las 6 en su aeropuerto. ¿Pero por qué que esos vuelos salen así? ¿Cuál es la cosa? ¿Qué salen así? ¿Y quién va a coger esas pelas, profesor? Pero que son charteres. Charter. Baila escala, baila oportunidades. ¿Qué tenemos? Stand by. Hay que hacer stand by también. ¿Quién es el mío? Yo me voy ahorita. Yo no tengo presión. Y usted vende el vuelo suyo. Usted tiene que irse sin presión cuando vaya a viajar. A las 8 de la mañana. Y llega ya a las 10 de la noche. Pero llegó a Nueva York. Porque él arranca. Él va a hacer diligencia del viernes adelante. Y llegó el jueves. Pa' mí que se va a llenar vuelo vacío. No, pero está bien, pero te hago tu dinero. ¿Y quién consigue un ticket a 100 pesos o a 100 dólares? ¿Quién o yo? Nadie. Nada más así. Tú te vas así por 100 dólares. No, tú eres loco. No, 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 no. A lo buena. Oye, dime. Mi hermano y yo somos el tirapiedra en vida. El tirapiedra en vida. Tú y tu hermano, explícame eso. El hermano mío se afinó tanto a puntería que llegó a matar a volar. Este se ve que es fanático del mañanero. Dime, hermano. El hermano mío le tiraba hasta volando a los rolones porque lo mataba volando. Volando, Dios mío. Y lo que hacíamos ahora que íbamos a los talleres de mecánica a buscar la caja de bola. La rompíamos y cosíamos los plomos de la caja de bola. Sí, ajá. Cuando le dábamos, le desfarrábamos ahora. Ay, mi madre. ¿Y eso era para cazar qué? Era rolones, pinchitas, de todo lo que aparecía en el monte. Una vez que matamos 36 rolones, hicimos un loco con el tío. ¿Hicieron qué? Un loco, un loco. Señores, yo tengo años que no veo un rolón. Profesor, vean lo que me están diciendo aquí. ¿Qué están diciendo? Vamos a ver, ¿qué te están diciendo? El dominicano le busca la vuelta. Ajá, ¿qué dice? Que un bueno que no sabe por qué sale así tan económico. Un vuelo, un vuelo. Pero un truco bueno. Usted coge un ticket de aquí a Boston con escala de Nueva York. Y en Nueva York se apesa y suelta el otro es malo. Y te sale más económico así. ¿Cómo es la cosa? Espérate. O sea, usted compra un ticket. Tú verifica en cuánto están los tickets. De aquí a Boston y de aquí a Nueva York. A lo mejor de aquí a Boston te sale, qué sé yo, 400 dólares. ¿Y de aquí a Nueva York? 600. Usted coge un ticket a Boston con escala de Nueva York. En Nueva York se hace, agarra su maleta y se va a cuidar. Y todo, no, sí, no. Va a seguir. O sea, yo lo voy a indicar, pero busca la vuelta. Pero yo se va a ir. Mira cómo está. Se queda llamándote nada más. Señor Jochi Santos. Mira, mira. ¿Para cuándo? Mi amigo Odil Beatos. Odil Beatos me escribe y me dice, excelente fórmula. Ah. Excelente fórmula. Siempre bueno. Dice Oscar, desde Barcelona, la gente solo habla de cazar pájaros. Pero también se utilizaba para tumbar cualquier fruta que no podíamos alcanzar. Por ejemplo, mango, cajuela, aguacate. Ahí sí. Con el tirapiedra. Sí, sí, sí. Correcto. Un rolón. Un rolón, rolita. Un rolita. Yo tengo años. O pincha, o pinchita. Rolón cabeza negra. Yo tengo años. Pincho amarillo. Que con el rolón se hacían como unos locrios, ¿verdad? Sí, muchos, muchos locrios. Se lo quitaron. No. ¿Cazar rolones? Pero eso está ahí, no está ahí, cazar rolones. No, no, ya. Claro que sí, J.R. En los campos. Sí, tú no vas a los campos. No digas que eso no está ahí. Dios mío. Eso está ahí. A mí me invitaron estos días a casa guinea. Ahí. Hombre, no. Claro, porque eso se... La pobre guinea, hombre. ¿Cómo que la pobre guinea eso se come? Dios puso la guinea ahí para uno comer, se la fue. Citadino, citadino. Y las rolitas y las pinchitas también. ¿Tú comes churraco? Pobre vaca. Mira, mira. Por aquí me manda Dani Estrella, señores. Pero yo estoy sorprendido. Yo tenía tecnología increíble. Señores, mira cómo están los... Mira qué pica... Mira qué tira piedra más moderno. Tecnología 2.0. Mira qué moderno. A ver lo que tú lo mates con eso. Se siente bien. Mira, dice el amigo Edwin de la Cruz. Dice que en noviembre pasado estuvo en San Francisco de Amacorís. Y unos primos tenían... Está ahí. No descansa. Está ahí. No, pero... Mira ahí. Mira ahí. No, pues tienes que ver. Antes que me le de una vaina hay que ver. Para que no nos muera aquí en los brazos. No, señores, yo estoy asombrado. Estoy diciendo eso para que los oyentes... Pues no diga quién es. Pero si él te dice que venga, no puede lograrlo. El señor de Carlos Silva está aquí. Pero que no puede ser. Pero favorita, que después no lo volvió, ¿no? Por eso el muchacho... Por eso el muchacho... Ayer estábamos hablando que él debió salir... A una clínica. A una clínica. No, él está nuevo. Yo ahora que él dé su praje. No. No, pues yo tengo que verlo. Yo tengo que ver lo que me hizo Carlos Silva. Está como un tirapiedra. Yo creo que era el hermano. Está como un tirapiedra. Carlos Silva. No, él es el hermano. Señores, no, pero me más... Ese no es él. Ya lo me declararon el programa. ¿Pan vivo? No, ese no es él. No, para ese muchacho me le da una cosa. Es que ese no es él. Míralo ahí no es él. Él se equivocó fue. Va a seguir. Uy, yo lo sabía. No, no es él. Pero ¿y qué es esto, Dios mío? No, no, está bien. Chequeame eso. ¿Y esa información? Chequea allá delante. ¿Dónde se lo escribió? Parra. No puede ser. ¿Y él está poniendo nombre de ojo hoy? No, pero... ¿Ah, sí? O sea, parece... Él vio muy largo. Le parece a Carlos Silva. Dile que eso no es radio, ¿eh? Yo sé, pero totalmente una cosa... No, no. A mí yo le piquemos que cambiarlo. Yo le estoy diciendo. De ojo, tú primero. De ojo, no. No hay que cambiar. Te va a quedar. Sí, sí, sí. Te va a quedar. Ese hombre... Mira... Ese pobre hijo está muy cansado. Ojo, te decía que el amigo... No, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Llámalo. Pues llámalo. No, pero ya... Que él venga a ver el testimonio. Dile a Parra que, por favor, venga el testimonio. Yo estoy atamado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde él salió? ¿Qué fue que lo oyó? Y Dios me dijo, me diga, joche, que no diga el nombre. ¿Tú viste que te lo dije? Sí, dígale a Parra que soy el miembro. Dios mío. Mira, dice... Dice Edison, bambino. No me desmonte ese santo que todavía Bart Simpson usa tirapiedra. Sí, claro. Bart Simpson. ¿En los capítulos actuales? Sí, Dios mío. Ah. Mira, mira, dice que por aquí... Llegó el hombre. Joche. Carlos Silver, en la transmisión se puso un chaleco de eso. ¿Ese es Carlos Silver? Bueno, oiga, señor. No, pero tú me obligaste. Ustedes saben la preocupación que uno tiene a veces. Cuando viene una entidad bancaria aquí. Uno es muy preciso, para no equivocar. Con el nombre de él en el aire. Yo voy a este caballero. Y sé lo que aconteció en el transcurso de estos días. Y uno, pero pues... Y me asusté, yo no pensé, me hay que entenderlo de una vez. Y anoté. Y mandé para el cabrillo. ¿Toliendo a los brazos? Es que me asustado soy yo. Es que te parece. Yo por lo que sí, Carlos Silver cogió para acá, ¿no? Yo estaba asustado. Ahí se me muere este muchacho hoy mismo. Yo no lo voy a hacer el cabrillo. Esto me lo corto. Ay, mi madre, qué programa, Dios mío. Que por cierto, tienen que dame los datos de Carlos Silver. Rompió el record ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Confirmado. Ajá. Y le puso como dos ahorita más. Dios mío. Viene para acá. Dice por aquí...